Después de Con la pata quebrada y su recorrido por festivales internacionales, llega una visión sobre el hombre español y su realidad, visto a través de 200 películas. ¡Manda huevos! Desde tiempo inmemorial se viene diciendo que el hombre es el rey de la creación, poderoso, incuestionable, el que ordena y manda. ¡Manda huevos! La idea de manda huevos surgió bastante después de Con la pata quebrada y fue un francés en un coloquio que hubo, uno de los muchos coloquios que hubo en París con la película, que me propuso, me dijo que por qué no hacía una sobre hombres y yo le dije que no, porque las mujeres tienen una lucha colectiva, tienen unas metas que alcanzar, unas libertades que conquistar, mientras que los hombres colectivamente no tenemos esas peleas. Pero luego pensé que igual tenía razón ese francés y que merecía la pena intentarlo, no tanto para hablar de la situación del hombre vista por el cine español, sino para hablar del país, de la historia de nuestro país desde los años 40 hasta aquí, o por lo menos la historia contada por el cine español. Y me puse a ello, pero surgió mucho después de Con la pata quebrada. ¡Viva el segundo plan de desarrollo! Lo que sí me sorprendió, o me gustó mucho, fue que las películas, la mayoría de las películas que trataban estos temas de la represión sexual, que están hechas y escritas por hombres, ridiculizaban muchísimo al macho hispano, y nunca, o prácticamente nunca, tenían éxito en sus conquistas. Esa historia dio una frustración constante, lo que alimentaba aún más su hambre sexual. Y eso sí que me sorprendió bastante ver cómo lo había contado el cine hecho por hombres. Hijo mío, voy a decirte la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Crecerás, te afeitarás, te casarás, trabajarás, 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 y llegará un día en que serás tan feo, tan pobre y tan alto como tu padre. Yo creo que el cine, sobre todo el cine popular, el cine comercial, el cine, digamos, de menos calidad, acaba reflejando, quiera o no quiera, la realidad, la realidad que le circunda en cada momento. Y eso, al cabo de los años, tiene un valor sociológico, antropológico, que refleja, que cuenta muchas cosas de cómo era el país en su momento. Supongo que en el cine actual está pasando lo mismo, pero nos falta la perspectiva para ver qué es lo que está reflejando, porque es lo mismo que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido, yo creo que el cine, o al menos el cine español, que es lo que yo conozco un poco mejor, es ejemplar en ese sentido. Porque como ha tenido una historia España con la dictadura muy distinta a la de cualquier otro país de nuestro entorno, la lectura que se puede sacar de las películas españolas es fantástica, es inagotable. Incluso, ¿no? ¡Huevo, trabecite, asesino! Hombres ingenuos y malvados, héroes, verdugos, imbéciles, inteligentes y con frecuencia víctimas. ¡Esas son piernas y no las que tiene uno! Productos del país. Aquí lo tiene usted, a su disposición. ¡Qué barbaridad! Le felicito. Muchas gracias. Manda huevos.